¿Cómo están mis amigos? Qué gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo y en directo para El Salvador y el Mundo. Vamos a comentar lo que aconteció hoy en el programa de Julio Villagrán. Ahí estuvo Walter Raudales, hablando de algunas cosas que realmente nos han dejado así pensativos. Hizo un buen análisis referente a todo esto del gobernante y de otras cosas que están por ahí retratadas en esta entrevista de esta mañana. Ayer, para entrar en contexto, más temprano en el programa que hacíamos, a la noche, yo me refería a esta situación. Se la voy a compartir a continuación para que sepan a qué me estoy refiriendo con esto que vamos a ver después. Entonces, esto pasó ayer. Vamos a ver si estoy compartiendo. Sí, yo. Los políticos son astutos, inteligentes. Y nosotros, los mortales, que vemos todo lo que pasa en este país, se le da poder a esas palabras. ¿Por qué digo eso? Ellos lanzan estas cortinas y empieza todo el mundo. Uh, hablar, hablar, leer, 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 leer. La harán hablar. Les aseguro que la otra semana viene con otra nota. Y así la siguiente semana y la siguiente semana. Porque esto funciona a contrario a los censos. Yo les voy a dar el encabezado para que hablen de mito esta semana. Entonces, claro, la gente que va y dice, no, es que este presidente definitivamente se le estrabó una tuerca. Pero la gente que está viendo todo esto dice, hey, no, hombre, qué bárbaro esta gente, ¿verdad? ¿Cómo es que está en contra el presidente? Si el presidente es el que nos da seguridad. Al contrario, censos. Hey, no, esta gente es ingrata. No, me apoyemos al presidente. Cada vez que le dan retweet a cuantas cosas se encuentran en la web, están dándole más prioridad a esa persona. No me crean a mí. Pero vayan e investiguen cómo funciona en la mente de los humanos las noticias y me van a entender lo que estoy diciendo esta noche. Bueno, eso decía el día de ayer. Referente a toda esta situación que hemos conocido con el pasar. De las semanas. Hace un tiempo atrás, el gobernante dijo, estaba hablando de una planta nuclear. Hoy están hablando de pasaportes, 5.000 pasaportes. Posiblemente mañana van a salir con que decirle bachiller al gobernante, tampoco se va a poder. Es decir, cuánta cosa se le viene a la mente para mantener la expectativa de que hay que seguir hablando. Y es allí donde, desgraciadamente, la oposición cae en el juego de él. Porque realmente él busca esto. Él busca que constantemente se esté mencionando el nombre, porque el algoritmo de todas estas plataformas así funciona. Se mantiene una expectativa que cada ciertos minutos hay como 5 temas interesantes con los que se está hablando y los sigue seleccionando, que es aquella cuestión que aparece siempre en las plataformas de Twitter, como por ejemplo, lo que se conocen como las tendencias. La gente está constantemente opinando sobre esto. Y ahí es, como dice el dicho río, revuelto ganancia de pescadores. Es decir, mantengamos una retórica que cuanta cosa se salga, aunque sea una debilidad, aunque sea cosas que no van a suceder, pero la misión es que la gente esté hablando. Eso es lo que envuelve a este país. Pero no me crean a mí. Vean ustedes qué fue lo que dijo Walter Raudales en el programa de hoy por la mañana en Encuentro con Julio Villagrán. Aquí le va. Walter, quiero poner una imagen de esto que ha generado controversia el fin de semana y que dice así, mira, está el tuit del presidente de la República y dice, estamos ofreciendo 5 mil pasaportes gratuitos. Bueno, mira, ya el hecho de preguntarme eso y leerlo, ya caíste en la trampa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quieren? Caíste en la trampa comunicacional, porque, digamos, esto es una guerra comunicacional y, digamos, para tratar de explicarlo, hay que alimentar, digamos, toda esa maquinaria comunicacional, para ponértelo así en un ejemplo. Entonces, es como un gran hipopótamo al que tienes que estarle dando comida, dándole comida, dándole comida, cada momento. Las comunicaciones, eso así. Como este gobierno realmente gobierna de esa manera, entonces, hay que darle alimentación comunicacional a todo este engranaje, digamos. Entonces, si tú lo ves, por ejemplo, tres días atrás hablaban de energía nuclear. Sí, claro, claro. Si tú lo observas, cada dos días están sacando una cosa, cada dos días están sacando una cosa. Es parte de una estrategia comunical para tenerte hablando. Entonces, bueno, antes fue el cerco, para hacerte lo más reciente, el cerco ahí, y ahí se habló más o menos, pasamos hablando como unos cuatro o cinco días. Luego, cuando eso baja, te tiran otra cosa. Cuando eso baja, te tiran otra cosa. Y, claro, al abrir un programa como este, donde venimos a debatir y entrar a profundidad, tú me lo tiras. Entonces, claro, ellos ganan, ¿no? Es decir, vos que vos caes en la trampa, yo caigo en la trampa de hablar de eso, y generamos una temática que al final, pues, va a decir, una locura, puede decir, es una tontera, ¿no? Lo voy a detener ahí. Esto que mirábamos en estos anuncios que se están haciendo frecuentemente, está bien explicado acá por Walter Raudales. No es broma. Si es que esta es una cuestión, una guerra, una especie de guerra comunicacional, así como lo dice Walter. Es decir, se vive constantemente, y ellos saben de que cada cosa que digan, va a salir toda la oposición, se va a volcar a atacarlos, a burlarse de ellos, inclusive a hacer cuanta cosa se les venga en gana. Pero, ¿cuál es el fin de todo esto? El fin es sencillamente, a contrario, censos. Entre más se pronuncie el nombre de él, más probabilidades va a ser de mantenerlo en la lengua de todo el pueblo salvadoreño. Por lo que decía yo anoche, hablar en mal de él, para los que les gusta salir a decir cuánta cosa, el ataque, todo eso. A la larga, eso lo único que genera es una situación de la gente mantiene esa narrativa y él contento porque eso lo satisface, lo llena, como dice Walter, es como un hipopótamo. Hay que estarlo llenando constantemente. Es la misma historia. Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones acá en esta plataforma. La gente cuanta cosa mira en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en donde sea. Ni siquiera lo terminan de escuchar completo y si lo escuchan, parece ser que no logran comprender o determinar y agarran esa información y la revientan, y la revientan, y la revientan, y la revientan, hasta el cansancio. Pero eso no es todo. Vean lo que dijo Walter también en ese mismo tema. Porque después pueden invitar hasta extraterrestres, si quieren, la comunicacional de tener entretenido a todo el mundo y a mí me sorprende cómo mucha gente cae, digamos, en el sentido de que nos arrastran a eso. Porque el punto aquí, porque el punto, Julio, yo, digamos, podemos hablar de eso, pero aquí hay problemas más fundamentales. Claro, claro. Como el desempleo, el hambre. Esa es mi pregunta. Por eso lo planteaba yo. ¿Cuánta gente, así como tú lo estás diciendo, pues es una gran mentira, ¿cuánta gente se traga esto? Todos. Todos. Bueno, ya vieron, pues. Es lo que decía hoy en la mañana, Walter, y que todos, yo creo que una buena parte, hemos analizado estos fenómenos que suceden en el país y que muchas veces no necesitamos ser analistas políticos para entender lo que está pasando. Simplemente investigue lo que está sucediendo en las redes sociales y se va a dar cuenta que realmente todo esto que estamos viendo ahora es parte de un show que mantiene el nombre de él y que la gran mayoría cae en ese jueguito. Yo regularmente nunca le doy retuit a las cosas. Quizás comparto como lo más necesario. Trato de ser precavido para opinar. Me gusta ser un poco más analítico. No soy de ese club que voy a salir a aplaudir cuantas cosas miren porque eso no sirve de nada. Como dice Walter, ahí hay cosas mucho más importantes. El desempleo, problemas en hospitales, los buses, el transporte público que es una desgracia, las calles en mal estado y mientras todo eso sigue pasando cotidianamente en El Salvador, la gente se sigue peleando por cosas sin sentido realmente. Allí es donde yo digo ¿qué es más importante realmente? ¿Que si va a atraer a todos los científicos habidos de por haber? Bueno, yo no creo que vengan. Por cierto, allí hay un editorial muy duro de Paolo Lubers. Ya se lo voy a llevar para que vean que fue lo que dijo también sobre este mismo tema. Pero mientras todo esto que nos invaden a través de las redes sociales y nos quieren hacer presentar otra situación, mientras todo eso circula en la web, los problemas reales, los problemas que no se pueden ocultar como por ejemplo esto que hemos conocido recientemente, lo de la lideresa allá en los lagartos que se le entregaron a su familia de una forma horrible, la del otro señor, el ciudadano estadounidense que vino allí a a cabañas a sus tierras y luego lo encuentran a este fallecido. esas cosas son y van a seguir impactando a nuestra sociedad. El que hagan una pileta o el que lleven allá alrededor de Claudia Lars a sacar un montón de de espectáculos que saquen algún su alguna persona ahí con un violín, luces LED, eso solamente es propaganda. Los problemas siguen detrás de todo ese escenario. es obvio que al gobierno no le interesa realmente hablar de esos temas. Hoy mirábamos en la mañana en la portada del diario oficialista hablar de otros temas que realmente no tienen en absoluto nada que ver con la realidad del país porque no están interesados. Nos siguen mostrando el país que no existe pero ellos siguen creyendo que vivimos en el mejor país donde realmente ya aquí la canasta básica es barata, el costo de la vida barato aquí todo el mundo tiene empleo aquí todo el mundo bueno el fondo monetario nos está catalogando como en todo lo mejor es decir una sarta de mentiras día con día quizás mañana como dije hace un momento no sé alguien me mandó una información ahí decían de que no estoy tan seguro pero sospecho de que ya mañana van a salir que no se le puede no se le debe decir al presidente bachiller por ejemplo es decir cuanta cosa se le venga en gana lo van a salir a replicar con el único propósito de que no solamente su gente sino la gente de la oposición caiga en el juego de ellos y mientras todo eso pase ellos son los únicos ganadores por eso es importante yo siempre le insisto en esto y cada quien debe de tomar su propia determinación tampoco es que uno tiene que hacerle caso pero yo digo que usted entre más mencione el nombre para él es mil veces mejor vamos a ir a ver que dijo Paolo Luers siempre en este mismo tema del que estamos hablando carta al bachiller Bukele otra ocurrencia absurda su última nueva idea nocturna atraer y nacionalizar en ese valor a cinco mil científicos ingenieros médicos artistas y filósofos extranjeros altamente especializados el 20 de julio del año dos mil dieciocho cuando usted ya se había postulado como candidato a la presidencia escribió en tuit el que diga que en ese valor no hay talentos es que no conoce talento hay de sobra seguramente se refirió a talentos como usted mismo que se sintió tan talentoso que consideró perder el tiempo terminar sus estudios universitarios y mejor se dedicó a manejar una discoteca también también se refirió a los talentosos bachilleres con los cuales se rodeó en su camino al poder Ernesto Elbroso Sanabria hoy su secretario de prensa Ernesto Elburro Castro su ex secretario privado y ahora presidente de la asamblea legislativa Carlos Marroquín su director de tejido social y su contacto con bandillas Carolina Recinos su jefa del gabinete Peta Dumas su director del organismo de inteligencia del estado y Vladimir Handal su secretario de innovación tecnológica en su programa de gobierno el famoso y luego abandonado y olvidado plan Cuscatlán usted anunció un programa de repatriación del talento sabadurino jóvenes profesionales que emigraron estudiantes con becas en el exterior que nunca regresaron obviamente este plan no funcionó la tal repatriación fracasó nadie de los talentos fugados quería regresar a un país en pleno desmontaje de la democracia ninguno de los más brillantes doctores ingenieros expertos en tecnología y académicos quería abandonar su carrera en el extranjero para regresar a un país donde tratan con las patas al sistema de salud y la profesión médica a la educación sobre todo la educación universitaria y donde hay un clima tan adverso para el ejercicio de la crítica conozco a varios jóvenes que estudiaron medicina en la UES con el entusiasmo típico de su edad de querer servir a los más necesitados pero quienes con lágrimas en sus ojos huyeron de las condiciones de los hospitales donde les tocó trabajar por salarios miserables y sin ningún espacio para mejorar el sistema fueron a España a Alemania a Suecia y encontraron mejor forma de realización profesional por supuesto se rieron de su plan de repatriación de los talentos sabodeños y con seguridad se encachimbaron ahora cuando leyeron su ocurrencia sobre los 5.000 profesionales altamente especializados a quienes ofreció pasaportes sabodeños como si estos fueran boletos de entrada a un paraíso de las ciencias bajo su presidencia la fuga de talentos lejos de refatirse se ha incrementado dramáticamente debido al maltrato que su gobierno dará a médicos a los universitarios y a los intelectuales independientes usted cerró la universidad pública y la dejó sin presupuesto y los mejores estudiantes se fueron del país un joven médico sabodeño que se especializa en Alemania me habló para contarme una plática con un colega de Irán que también está haciendo su especialidad en un hospital universitario alemán toda su familia que es de la minoría kurda en el Irán tuvo que ir al exilio este médico iraní no está muy feliz en Alemania y está buscando a dónde ir a trabajar una vez que se gradúa de cirujano mire me contaron que el presidente de tu país está invitando a médicos especialistas crees que es una oportunidad para mí hasta ofrecen la nacionalidad saboreña qué tipo de condiciones encontraría en tu país ni lo pienses encontrarás un salario de tal vez con suerte 500 dólares encontrarás hospitales abandonados ¿por qué crees que yo me vino para acá pasé dos años estudiando el idioma y me sometí a exámenes rigurosos para convertirme en cirujano aquí y le cuenta de su año social en el hospital Rosales le cuenta cómo estaba a punto de abandonar la carrera hasta que alguien le explicó que en Europa buscan médicos entonces tú no irías de regreso a tu país ni loco de mi clase de bachillerato el 75% está trabajando en el exterior y nadie va a regresar una plática parecida puede haber tenido el salvadoreño que terminó sus estudios de tecnología digital en Correa del Sur y se quedó allá para trabajar e investigar en el campo de inteligencia artificial ¿qué cree que este muchacho diría a un colega coreano o de la India que le pregunte sobre el Salvador? le diría yo me fui porque no tenía sentido estudiar en la universidad de el Salvador porque no hay presupuesto para investigación y ahora es peor así que excelentísimo bachiller Bukele su más reciente ocurrencia no solo no tendrá éxito es sumamente ofensiva para los talentos nuestros que han tenido que abandonar su patria para progresar sin más que agregar Pauro Lourdes Postata me han preguntado por qué dedico tantas cartas al presidente bueno es porque en este país solo él decide dice y desdice antes escribía las cartas a los diferentes ministros o dirigentes patelarios ya no tiene ningún sentido lo único que dicen es estamos cumpliendo las órdenes del presidente bueno Pauro Lourdes siempre bastante directo y sin andar con tantas vueltas pero si se dan cuenta verdad yo conozco a una generación de muchachos que igual así como dice Pauro decidieron ir a estudiar a Alemania y están tan felices que ellos dicen que no van a volver a El Salvador que no les apetece volver a este país que no les dio oportunidades y que se van a quedar trabajando allá donde actualmente estudian lo que dice Paolo es muy cierto mucha gente decidió largarse del país porque no había oportunidades ustedes creen de que toda esa gente que él anda buscando va a venir al país yo lo dudo realmente pero eso es lo importante y por eso decía ayer hay que poner atención a todo lo que está pasando tampoco y no es correcto salir a replicar todo lo que él está diciendo porque continuamente van a salir con estas con estas cortinas una tras otra una tras otra por eso es que algunos un día les compartí un enlace bueno el video completo del vendedor de humo busquenlo en youtube el vendedor de humo y se van a dar cuenta que cualquier parecido es mera coincidencia bueno vamos a dejar esto y nos vamos a ir también a que fue lo que dijo walter raudales este día también refiriéndose a todos estos temas que estamos viendo y que se vuelven cotidianos en el país esto dijo a continuación filosofía se llama constructo mental constructo mental el constructo mental es lo que tú tienes en tu mente que se ha ido construyendo sobre la base de tu historia personal tu historia familiar tu formación tus experiencias buenas o malas positivas o negativas entonces en donde has estado con quienes has estado todo eso lo que tú eres tienes un constructo mental entonces tú actúas sobre la base de tu constructo mental hoy tenemos digamos un ejecutivo que su gobernanza está basada sobre un constructo mental como si fuera una discoteca todo el país está lleno de luces todo se resuelve con luces LED todo se resuelve con espejos de agua todo se resuelve y yo me quedo sorprendido porque sobre la base de ese constructo mental es el que estamos el país visto como una discoteca y entonces ante eso tenemos ahí una realidad de pobreza extrema tenemos una realidad de hambruna bueno entonces ¿cómo vas a eliminar tú la pobreza y el hambre? dándoles de comer pero no dándoles luces no dándoles mentiras ¿verdad? no cambiando las estadísticas como hacen ya no se puede creer en ninguna estadística mira yo me quedé sorprendido en la semana pasada creo que murieron 7 y el reporte cuando yo veo los medios oficiales era el mes con menos homicidios en la historia tenemos más de 500 días dijeron de no tener ningún homicidio eran algunas estadísticas que presentaban pero cosas tremendas como el asesinato de esta luchadora social en Sonzonate en San Julián y más los otros que aparecieron en un vehículo asesinados es decir ya todo lo que es estadística todo lo que es información ya no puedes es un gran problema para los analistas es un problema para los estudiosos y que está haciendo este gobierno por los pobres nada que está haciendo este gobierno por los desempleados nada que está haciendo este gobierno por los enfermos nada ¿ya? nada entonces para quien que tiene planes claro que tiene planes y para quienes está gobernando bueno solo ve a las leyes que aprueba bueno Walter Raudales llegó muy eufórico hoy y tenía razón es decir ¿qué es lo que estamos palpando en este país? ¿qué estamos viendo? no estamos viendo las sombras realmente de lo que ellos siguen anunciando de lo que supuestamente está pasando está bastante duro en El Salvador hoy por hoy está bastante complejo la situación y esto que apenas comenzamos esto que apenas vamos agarrando camino pero Walter se refería a ese constructo hacía referencia al profesor Salvador Sánchez Serén a Tony Saca hizo referencia a Mauricio Funes y describió sus constructos que tenía y que así gobernaron pero en la actualidad estamos siendo gobernados por eso un constructo de una mente de discoteca llenemos el país de lámparas ledo pero el hambre ahí sigue llenemos de luces ledo pero la gente sigue sin empleo vayamos a poner más postes con luces ledo la gente se sigue yendo del país y se va a seguir yendo es decir todo lo que vemos todo este cascarón que nos muestran de un país que no existe todavía y que ellos nos muestran que sí que estamos equivocados es lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante es decir nos muestran de que es un país que ha avanzado con muchas obras cuáles quién fue el que dijo hace un tiempo atrás vamos a reparar cinco mil y fracciones de escuelas cuántas han reparado debatíamos con mi buen amigo hace unas semanas atrás y él me decía no pero es que hay muchas escuelas cuáles demostrame cuáles son porque a mí no me vas a venir a convencer con que lo diga a cualquier funcionario de gobierno yo a ellos no les creo nada o sea las estadísticas que nos siguen mostrando no son reales sencillamente y me dijo no es que un youtuber lo sacó ¿qué sacó? ¿quién es ese youtuber? y me dijo el nombre yo ya sé que todos ellos también inventan o sea reparan una escuela y la quieren hacer como que repararon cien ese día no es cierto no está pasando eso hay unas partes unas calles del gran San Salvador que están dañadas ¿alguna vez se ha traído fotografías cuando ha tenido la oportunidad de ir? ¿y por qué no las reparan? ¿por qué no le importa? es más fácil plegarse a buscar la popularidad porque todos estos personajes que tienen ese constructo en su cerebro les interesa más que la gente los conozca que sepan quienes son y se gastan un montón de dinero en eso mientras tanto en el país siguen sucediendo un montón de problemas y no les importa en las ciudades suceden problemas hoy en la mañana estaba viendo por cierto alguien me mandó un artículo de ahí de un lugar en San Pedro Perú-Pero-Lapán la gente y esto se ha visto en repetidas ocasiones la gente no le están haciendo las obras que necesitaban entonces ¿qué ha hecho la pobre gente? reunir hacer la cooperacha pues reunir pistillo y poder reparar la calle ellos y alguien les preguntaba ¿y su alcalde? ¿dónde está? ¿dónde está el alcalde para que estas cosas no estén pasando aquí en el país? ni siquiera saben dónde está el alcalde ni siquiera se ha asomado entonces ¿de qué clase de país nos hablan? y esto ha pasado allá en la unión que el día mirábamos unos señores de una comunidad que reunieron pistos y con la diáspora y arreglaron la calle ¿y por qué no en la red de los políticos? no dijeron de que ellos iban a ser un mejor país pero cuando decimos estas cosas inmediatamente salta el club de propaganda con el ataque porque no se pueden ellos no son capaces de debatir sino que hay que irse a leñazo a la patada y al hachazo no les importa realmente pero el país sigue sumido en un montón de problemas ahí se van a acordar si es milagro prácticamente y es más yo creería que quizás salió un poco cierto cuando vi al astronauta salvadoreño a Fran Rubio creo que se llama dije capaz que esto lo trajeron pero parece ser de que no fue así porque el astronauta vino a dar una ponencia a la embajada de los Estados Unidos por eso es que asumo que no lo habían traído a ellos porque si no le hubieran hecho una gran alfombra y una gran recibimiento para mientras la gente sigue sumida en su letargo y mientras en el país siguen pasando otras realidades que no se quieren ver no se quieren tocar porque eso no importa pero bueno quiero leer algunos comentarios que dejaron por acá saludos a todos dice Ismael Calderón tengo conocimiento que el hijo no que el doctor Fortín tiene un hijo estudiando medicina en Alemania estoy seguro que no ejercerá su profesión en nuestro país yo creo lo mismo Ismael estamos más de 100 personas acá en el programa y pocos likes déjenos sus likes siempre son bienvenidos Ana Narváez dice si la situación no se mejora en El Salvador las próximas caravanas van a salir de El Salvador muy cierto alimentar al hipopótamo es jodido porque es hartón pero también por hartón le llega la muerte recordemos a Alfredito que se comió una manzana entera y se ahogó bueno si está buena esa comparación es muy preocupante lo que pasó a este paisano que falleció en cabaña correcto preocupante ahora hasta que no seamos que yo lo dudo de que vaya a haber una una hoja oficial donde hable de que le van a entregar crema al familiar mientras yo no mire eso no puedo estar diciendo que es verdad gracias muchas gracias en la escuela los padres y docentes tienen que tener actividades para hacer reparaciones menores es que ustedes saben lo que está pasando en este país saben mañana vamos a tener de invitada a Ingrid Escobar vamos a hablar de una denuncia que quiere hacer ya me contó de que se trata me paralizó por un momento pero voy a esperar que ella se las cuente a ustedes la situación en el país no está tan fácil para hablar de estos temas de política aquí alguien preguntaba ayer mira y vos no sentís miedo no así que como como no voy a sentir miedo ni que fuera blindado por supuesto que tenemos miedo pero con Ingrid la cosa ya escaló a otro nivel mañana la hemos invitado para que nos cuente de que se trata todo esto este entramado que estamos viendo de este país así que no se lo vayan a perder a las 9 de la noche en punto vamos a estar con Ingrid Escobar hablando de esto y de otras cosas que por cuestiones de tiempo no pudimos hablar el día que dieron la rendición de cuentas allá el día jueves pero se los digo yo por eso les insisto a ustedes se los dejo lo quisiera hipnotizar a todos cuidado con lo que escriben es peligroso cuidado con lo que se refieran a otros funcionarios es peligroso tengan todo el cuidado del mundo yo sé algunos me van a decir yo no vivo en El Salvador perfecto pero cuando regrese a El Salvador algún día va a venir con el pensamiento que lo van a querer fregar entonces evites esos comentarios si se quiere referir a alguien ponga el apellido el nombre o refiérase de otra forma pero no peyorativamente peligroso ustedes no creo que no están comprendiendo lo jodido que está El Salvador hoy por hoy en temas de ese tipo creo que no no han quedado no les ha quedado muy claro así que de eso vamos a estar hablando con Ingrid Escobar de toda esta situación que está pasando en el país es correcto León con mucho cuidado o mucho cuidado si queremos permanecer en el aire un tiempo más es peligroso no sabemos bajo qué argumentos se pueden inventar cuanta cosa quiera dice Jaime así ha sido siempre sin la cooperación de los padres de familia las clases serían a la intemperie correcto dice Ismael me imagino que Ingrid le están dando seguimiento desde hace mucho tiempo cuidado con las vendedoras de la calle esos son disfraces el vaquero dice el famoso Fran Rubio es estadounidense y el no es salvadoreño y no nos dejemos dar paja bueno yo creo que Fran Rubio no vino por invitación de ellos porque si no ya lo hubieran andado paseando por todos lados lo hubieran subido en helicóptero le hubieran sacado le hubieran llevado hasta la llave de la ciudad dice Georgina López hay que referirse al estado o al gobierno sin decir nombres correcto ahí está miren Georgina López lo dijo cabal como debería de ser para que mencionan nombres el estado o el gobierno nada más y así no le damos no le servimos en bandeja de plata la famosa frase al contrario censos yo cuando veo a los pocos analistas políticos que veo regularmente yo siempre estoy analizando lo que ellos están diciendo como se refieren al gobernante como se refieren al gobierno y claro yo sé que tampoco es que sean una perita en dulce los analistas políticos que son humanos pero cuidado mantienen una narrativa de sin referirse y sin ser vulgares realmente sin atacar sin mencionar de forma peyorativa dice fulgor lo de la venta de datos de dui no será porque a cualquier opositor o crítico le puedan incriminar con la información del dui por ejemplo contratos o ser parte de alguna sociedad todo puede ser probable fulgor pero saben lo peor como es que esa gente ha tenido acceso a cinco millones de información de nuestro pueblo cinco millones creo que son eso se debería estar investigando como que esta gente tiene información de nosotros o como por ejemplo como es que algunas personas accesan bien fácilmente a toda la información nuestra números de teléfono y nos mandan constantemente mensajes y no sabemos ni quienes son yo si no me dejan un mensaje convincente yo inmediatamente lo bloqueo yo no le ando explicando nada dice aunque la constitución dice Georgina López nos da el derecho de fiscalizar a nuestro a nuestros gobernantes pero en dictadura no se puede el vaquero dice si hoy cualquier excusa hoy pueden usar en contra suya hoy tienen que analizar en parábola el presidente con esa propuesta se aventó el nuegadaso dice por acá Leon Núñez hay una historia del general Martínez que le dio chicharrón a muchos campesinos que se revelaron por las injusticias creo que en eso creo que en Sonsonate y también Jaime dice totalmente de acuerdo hay que ser muy prudente sobre todo tomándose en cuenta que no existen garantías constitucionales para nadie vía régimen de excepción exactamente a eso me refiero es que ahorita estamos aquí caminando sobre un hilo a punto de reventarse en cualquier momento evitemos los problemas evítese meterse en un clavo porque el problema cualquiera puede decir ah pues si pero si quieren joder van a agarrar al interlocutor al que sale en ese canal no puede agarrar a quien sea sin garantías constitucionales aquí puede pasar cualquier cosa así que cuídense ustedes también algunas personas a veces me dicen mira cuídate claro pero a ellos también les digo cuídense ustedes porque yo sé cómo escriben en algunas plataformas y sé lo peyorativo que son lo venenoso la maldad andante para qué se van a ir a meter al problema no le veo ninguna razón qué opinas sobre lo del lago de Coatepeque saludos David fíjese que ese tema ese lago se ha venido deteriorando con el paso del tiempo hay varias investigaciones que se han hecho de hecho yo entrevisté en cuatro oportunidades a un biólogo que está radicado ahí está destacado en esa zona y él hablaba de la contaminación es grave en ese lago igual que el lago de Ilopango igual que el río Lempa eso de darle un año pues parece saludable por la cuestión del desarrollo de algas pero será que dentro de un año van a continuar con la misma situación van a seguir descargando todas las las aguas servidas allá ese lago ese es otro buen tema que hay que averiguar porque si está bien que pongan en reserva que nadie se llegue a bañar ahí me parece excelente pero a costa de qué o será que solamente van a hacer un un parche pegado con saliva será que así es la cosa porque si es así no sirve de nada yo eso es lo que veo el robo de datos de la población dice por acá Ismael ya hace mucho tiempo se dio yo me acuerdo en el primer gobierno de Funes en el primer gobierno de frente Funes llevó unos funcionarios del RNPN y el CNR que dice que se robaron la información correcto Ismael yo me acuerdo de eso René dice acordémonos del comisionado ahí está encerrado como preso político correcto por publicar unas fotos y eso fue el detonante suficiente puede agregar un chingo de cargos más raro eso de nuestra información en la web a veces me pregunto tendrá esto que ver con recibir mensajes de otros países haciéndose amigables ofreciendo ayudarte puede ser cualquier cosa mi estimado buscando la verdad yo me he fijado que últimamente varias personas me han estado diciendo mire que me llamaron de un número de Rusia otros me llamaron de Bangladesh me llamaron de Camerún ofreciéndome trabajo todo eso es estafa es que lo ponen muy fácil lo ponen bien práctico ganar un montón de dinero prácticamente sin hacer nada eso es imposible a menos que usted sea experto en marketing sea experto en tecnología de inteligencia artificial tal vez ahí se le creó pero uno que no es nada de eso al menos yo que no soy nada de eso yo no le veo razón cuando vienen a a decirnos de que nos van a dar empleo y que y que por darle click a tres videos nos van a dar cinco dólares y por darle a diez nos van a dar veinte y así van bueno dice René que lo delago honestamente lo desconozco lo desconoce sería bueno averiguar correcto muy bien estoy invitando a una periodista ambientalista pero no he tenido la oportunidad no sé si ya cambió de número estoy averiguando con ella me refiero a Carolina Maya la periodista ambientalista redactora entiendo o directora me parece de Malayerba que han hecho sendas e investigaciones del cerro de Lafate de unas plantas de aguas negras allá en Santiago Donualco que han hablado de la destrucción del río Lempa que han hablado del río perdón del lago de Ilopango en fin son expertos en esos temas la estoy invitando pero no he tenido la oportunidad no sé qué le ha pasado a su línea de teléfono espero que muy pronto pueda comunicarme con ella ahorita nada de nada es personal o sea uno sino que del estado perdimos todos los derechos pero ni un celular es privado policía de soldados te lo registran vivir simplemente es que mi país jamás le han dado un tipo de interés a los recursos vitales buscando la verdad lo que digo porque a mí me ha pasado de hace poco me escribieron del Reino Unido diciendo ayuda es correcto es que escriben de un montón de lados y hay que tener mucho cuidado realmente con lo que se está los mensajes que le caen si usted le cae un número una llamada de número de donde sea de eso bloqueelo porque poco a poco se van haciendo amigables y que mira pasame tu número de cuenta te voy a depositar el dinero cual zapato le van a robar la identidad así que mucho cuidado Georgina cuesta quedarse callado pero hay que saber argumentar un comentario correcto es que la insultadera y que vos o gorgoja o que vos o boca eso no es no es argumentar eso es pleito pero argumentar si se puede claro pero con mucha gente no se puede realmente verdad que la gente cae redondito pero al final es la misma miseria en la que los salarios mínimos de 366 mensuales es solo para sobrevivir el día a día yo no se si esto sucederá en Estados Unidos no lo se pero sospecho que no pero seguimos viendo que aquí en El Salvador se sigue pasando dice Georgina cuando uno va a comentar a programas del oficialismo hasta los denuncias correcto el karma si no fuera por la poca naturaleza que tenemos por el norte de Santa Ana de Chalernango proveniente de Honduras El Salvador fuera un desierto correcto Alexander Rodrigo Duterte también hizo mano dura pero fue contra la delincuencia total no sus osodichas pandillas que cree de esa comparación que han hecho los youtubers ok 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 Duterte está siendo yo creo que ya sigue enjuiciado porque él tiene una denuncia ante la comisión intramaricana y no ante la comisión ante la comisión de derechos humanos algo así algo así es el rollo lo que sucede es que Duterte aprovechándose del cargo mandó a darle la nuca a sus oponentes políticos entonces cuando la gente esa que llega a opinar como ellos no opinan con el cerebro no que opinan con la algarabilla y con el aplauso se les olvida recordar eso eso que hizo Duterte por eso es que lo están jodiendo en la actualidad y lo quieren chicharronear si no me creen vamos a ir a buscar información ahorita para que quedemos más o menos en contexto Duterte Duterte eh quiero ver oponentes políticos asesinos asesinato creo que era juicio vaya vamos a ver que dice este titular uy aceptar un ex policía acusa al presidente filipino de dirigir y financiar asesinatos extrajudiciales si se dan cuenta lo que está pasando lo que pasó perdón el ex agente Artur Lascañas reconoce que fue líder de uno de estos grupos de sicarios abogados de derechos humanos creen que su testimonio podría servir de base para realizar un juicio político a Rodrigo Duterte se dan cuenta que no le estoy mintiendo por allá en el rollo eh vamos a ver vamos a ver que dice Los Angeles Times testigo dice que el presidente de Filipinas ordenó asesinatos eh el ex miliciano filipino testificó el jueves ante el senado del país que el presidente eh Rodrigo Duterte cuando era alcalde de la ciudad de Davao le ordenó a él y otros miembros de un escuadrón de matar delincuentes y rivales en asaltos que causaron unos mil fallecidos bueno esto fue cuando imagínense cuando era alcalde todavía bueno que más información hay aquí está otro dato Duterte vamos a ver vamos a ver si me lo dejo espérenme que esta cosa ah ok vamos a desbloquear esto no me deja verlo quiere que pague bueno vamos a ver que más filipinos respaldan polémica del presidente Duterte y los escuadrones no voy a decir el término porque ya saben que las políticas de youtube no se pueden hablar de esos temas Duterte sería el cerebro de los escuadrones en Davao o sea que el tipo realmente está bien bendecido vamos a ver vamos a ver comienza en Filipinas el juicio por el asesinato del coroñé Diego Velo vamos a ver no esta es otra cosa Duterte Duterte habría pagado se acuerdan que este señor pagaba por las cabezas de los líderes y de los gatos pagaba una cantidad diferente vamos a ver bueno marca más Duterte juicio un tribunal de Filipinas con sed de libertad bajo fianza vamos a ver el controvertido y sangriento legado de Rodrigo Duterte su abogado dijo que morirá antes de enfrentar un juicio un tribunal filipino absuelve bueno del tema de narcotráfico vamos a ver que tal vez me deja ver esta noticia por acá la periodista filipina María Reza muy crítica con Duterte declara declarada culpable de ciber difamación la reportera considerada enemiga número uno del presidente y que afronta una pena de hasta seis años defiende su inocencia y denuncia los ataques a la prensa y a los derechos humanos cualquier parecido es mera coincidencia bueno hoy se vuelvo aquí con ustedes ¿qué les pareció? es que claro la gente cuando no lee nada la gente cuando simplemente llega al club de alabanza no miran todas estas aristas Duterte no fue una perita en dulce él utilizó el poder para quitarse de encima a oponentes políticos no crean que solamente se dedicó a lo otro es decir y por eso bueno entiendo que lo absolvieron al final no sé si va a contener el juicio pero no creo que termine bien y eso es lo importante de ver todos estos problemas cuando pasan en nuestros países dice vamos a ver Rodrigo Duterte también hizo mano dura pero fue contra la delincuencia total no las pandillas no Alexander no solamente de ellos ahí te acabo de mostrar contra quienes se fue también contra sus oponentes políticos se habla muchísimo de los agitadores venezolanos en el gobierno pero nada se dice de los agentes del Mossad operando desde Capres que realmente hacen los agentes del Mossad inteligencia simplemente inteligencia solo nos toca suspirar no me correcto correcto los de agentes del Mossad tengo dudas creo que es solo una especulación lo voy a poner de esta forma si es verdad inteligencia de estado pero si es falso como dice por aquí David puede ser solo un rumor aunque no me extrañaría no me extrañaría el Mossad ahí involucrado en otros rollos que se le atribuyen del pasado pues ha sido son como como el FBI por ese nivel quizá un poco más arriba todavía creería yo no sé si estoy equivocado y quiero decir que querría no los de los agentes del Mossad tengo dudas creo que es solo una especulación y quiero decir que quería Israel de un país liberado por el hermano del imán no 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 me quedó muy clara la la pregunta ah que querría Israel de un país liberado por el hermano de imán además Emerson ha observado que haces mudos ataques antisemitas y sionistas correcto correcto Anadisi el vaquero dice bueno Georgina comenten comparten correcto compartan lo voy a agradecer muchísimo dejen sus like gracias por tu consideración con gusto eh Duterte abiertamente decía que iban a exterminar algunas veces me dejan comentarios con las palabras esas no las decimos por las políticas de youtube es muy duro en ese sentido y se trata la manera de no utilizar mucho el término porque eh por las políticas de ellos pues porque eso incita como el algoritmo a insertar como miedo en nuestros espectadores que nos miran y es la idea pues evitar eso por eso es que a veces no crean que no lo leo por por ganas nada más eh que dicen por acá a la gente de mi pueblo bueno un youtubero pone a Duterte vamos a ver gracias ahí este a Ismael Calderón un youtuber pone Duterte como referente para lo que está haciendo hoy bajo ese contexto si es referente y vean como ha terminado allá Duterte así que como ese referente está bien está bien ubicado dice buscando la verdad perdón por cambiar el tema lo del nuevo sitio arqueológico que se encontró hace algún tiempo se ha sabido yo no sé si está hablando del de las cañas el río las las cañas allá en en Tonaca no ahí era pues yo creo que no trascendió no volvieron a decir nada porque yo de hecho hace poco conozco una persona que trabaja en un sitio arqueológico y le pregunté de eso me dijo que no sabía nada así que lo más probable es que ya se hayan olvidado de eso pero por ahí anda creo yo buscando la verdad dice René Cruz no creo inteligencia israelita esté metida en eso si yo no creo por eso dije que lo dejaba 50-50 pero estaba seguro se especula que esté esta gente hermosada ahí pero yo lo dudo realmente Juan Landa Verde saludos a Estados Unidos dice Jaime Ramírez no Alexander dice la inteligencia israelí son los que han entrenado las escoltas podría ser Jaime podría ser no estoy muy seguro pero perdón Alexander no sé si será cierto el gran intelectual de izquierda Noam Chomsky tiene un excelente libro quienes realmente dominan el mundo muy interesante sobre todo por los parlamento plantamiento de Noam Chomsky ok Alexander me encantaría que compartieras fuentes correcto ahí está gracias gracias si es que miren yo le voy a decir una cosa y se lo digo con todo el respeto al mundo si a mí alguien me dice es que fíjense que fulanito me lo contó eso no es evidencia ahora si ustedes me muestran una noticia de algo que haya sucedido ahí sí ahí sí podemos darle un poco más de veracidad pero cuando lo cuenta alguien y se lo cuenta otra persona hay un tuitero ahí en ex que es más pajero que la lucha libre siempre llega con sus mentiras a decir de que hoy si acaban de descubrir el agua tibia por ejemplo entonces esto a fulano le gusta nada más y lo hace se supone que hay gente que está plegada a la oposición pero ellos realmente lo que buscan son like y views eso nada nada más pero vieran cuánta gente digo yo pues ya nuestra gente definitivamente está fregada porque le creen cuánta mentira yo un día como yo sigo creyendo que la única forma de creer en algo es con la evidencia entonces fui y le dije hey mira pero yo si me querés convencer si querés convencer a toda esta gente fabuloso pero a mí me convencés con evidencia mostrame una evidencia de lo que estás diciendo y yo en la noche hablo de vos en el canal me bloqueó mejor no le gustó porque ellos solo son de palabra ¿por qué voy a creer una palabra de un fulano que ni conozco? no es con evidencia entonces a ustedes les digo lo mismo y con todo respeto si quieren presentar algo presenten evidencia muéstrenme un enlace y yo con todo gusto lo comparto aquí vamos a ver saludos a todos gracias yo me quedo con los protocolos secretos de los sabios de Sion excelente libro por cierto ese libro retrata bien los heraldos no con los protocolos secretos de los sabios de Sion correcto les recuerdo que si alguien de Mozart está en mi país de seguro es para ayudar con el programa espilla que compró ah pues eso si tal vez eso si tal vez preguntemosle a la santa madre Mozart en el salvador vamos a ver si hay algo aquí pues va ah esto si se queda a manera de rumor vean aquí estoy en un dato interesante esto fue en el 2020 pero esto no es un departamento o una cuestión que tenga que ver con prensa esto de la planadora roja dicen los agentes de Mozart que asesoran a la OIE y Jair Klein tienen mucho en común estos estuvieron involucrados en el golpe de estado de 2009 en Honduras contra el higierdista Manuel Zelaya siempre lo supo y no hizo nada ahora trabajan y la embajada no dice nada pero donde puede estar la evidencia de que están trabajando para el gobierno actual vamos a ver que dice esto yo creo que esta es pura especulación vamos a ver que más dice El Salvador Embajada del Salvador en Israel no 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 hay nada de eso solamente eso que decía la planadora roja no más bueno que más dijeron los protocolos secretos de los sabios son varios libros no solo es un libro mejor lee las venas abiertas de América Latina pero también veamos como el trato del sionismo con los cristianos es algo vergonzoso bueno 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 mis amigos así está el panorama vamos a ver si hay algo nuevo a esta hora de la noche para ver que más anda circulando ya en la web a estas horas a esto si está grave realmente vamos a ver bueno lo voy a llevar aquí lo que ha dicho Claudia Ortiz en las últimas horas esto si es grave realmente aquí le va por eso queremos hacer del conocimiento de los medios de comunicación y de la opinión pública que en la columna titulada ganó el pueblo publicada el 19 de febrero de 2024 el diario El Salvador acusa al partido Vamos falsamente de ser el aliado político de las pandillas esto es falso la aseveración del diario El Salvador podría incluso constituir el delito de calumnia la aseveración del diario El Salvador es una rotunda mente por eso hemos exigido al diario El Salvador en el marco de lo que la ley nos ampara hemos exigido al diario El Salvador el uso del derecho de respuesta un derecho que es amparado a nivel nacional e internacional y es un derecho que sirve para proteger la libertad de expresión y el honor de todas las personas en ese sentido la ley nos habilita a exigirle a este medio que está difundiendo mentiras con fondos públicos que publique una aclaración elaborada por nosotros en su periódico luego de tres días que es lo que la ley le da luego de nosotros hacer esa solicitud al medio y medio no ha publicado dicha aclaración por lo cual nosotros hemos decidido elevar este tema a una instancia judicial y con base también en la ley pedirle a un juez que le ordene a este medio publicar la aclaración que nosotros le hemos solicitado el órgano judicial ya inició el proceso queremos dar esto a conocer a todos ustedes ya inició el proceso admitió la demanda y este día se cumpliría el plazo para que el diario El Salvador se pronuncie al respecto estamos poniendo aquí a prueba el sistema y esa es la razón también de esta conferencia de prensa hacerles saber a ustedes y también para que estén vigilantes de que aquí solo pueden pasar dos cosas una o el diario El Salvador nos da el derecho de respuesta y acepta públicamente que ha publicado una mentira bueno eso que está haciendo el diario El Salvador si es grave realmente caso contrario cuando el periódico El Faro ha señalado al gobierno de pacto con pandillas porque el gobierno calla pero aquí esta gente de vamos rápido saltaron y ahí interpusieron una demanda esa es la diferencia bueno vamos a ver que pasa en los próximos días yo lo dudo que se vayan a retractar de lo que dijeron lo dudo casi estoy seguro pero bien las probabilidades también existen bueno mis amigos quiero agradecerles a todos por habernos acompañado en esta transmisión bueno quiero agradecerle a todos mañana estaremos con Ingrid Escobar hablando de una situación que va a exponer ante ustedes y que es interesante que es lo que está pasando en este país les agradezco a todos por su tiempo espero que nos veamos el día de mañana si así Dios lo permite hasta pronto amigos chau chau